Rico Borrachito Abusivo Que baile el borrachito Deje que baile el borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Que baile el borrachito Deje que baile el borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Que baile el borrachito Deje 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 que baile el borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Hey, hey, hey Baila 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 borrachito ¡BORRACHO! ¡Mira, mira, mira, vas con bandas! ¡Pero déjalo que baile, déjalo que baile! ¡Aquí haremos puros borrachitos! ¡Ey, ey, ey! ¡Más respeto para que tú come! ¡Que baile el borrachito! ¡Dejen que baile el borrachito! ¡Ya se ha tomado varias copas! ¡Y ya se siente borrachito! ¡Que baile el borrachito! ¡Dejen que baile el borrachito! ¡Ya se ha tomado varias copas! ¡Y ya se siente borrachito! ¡Ey, ey, ey! ¡Baila 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 borrachito! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Boracho!